No vuelvas a decir jamás Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin llora y sin estrellas Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es oro, pel Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin llora y sin estrellas Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es oro, pel Brindemos por la vida, pues todo es oro, pel